Entonces, para evitar que la política se contamine en un país con unos niveles de informalidad tan altos como el Perú, digamos que el financiamiento público es conveniente, es necesario. Nosotros estamos conectados con Jorge Jauregui, experto en temas electorales. Bienvenido, señor Jauregui, a Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Un placer saludarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Son fondos públicos. Sabemos que los partidos políticos necesitaban fondos públicos para no caer en la gran corrupción que hubo con Odebrecht, con OAS, pero resulta que con estos fondos públicos parecen que de todos lados quieren ganar, ¿no? Porque se contratan entre ellos, no dan los servicios, no los sustentan bien. ¿Cuál es su mirada, primero, sobre lo que ha pasado con Renovación Popular y Avanza País? Y después le voy a tener que preguntar qué cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Su mirada sobre lo que se sabe de Renovación Popular y Avanza País. Correcto. En principio hay que señalar que el financiamiento público es aquel dinero público, público, fondos públicos, que el Estado le asigna a los partidos políticos como una suerte de subsidio, ¿no? Para, o sea, con el objetivo de evitar que los partidos políticos dependan del financiamiento privado, que muchas veces puede provenir de fuente opaca y eventualmente incluso puede provenir de origen ilícito, ¿no? Entonces, para evitar que la política se contamine, en un país con unos niveles de informalidad tan altos como el Perú, digamos que el financiamiento público es conveniente, es necesario. Pero para eso existen unas reglas, ¿no? Para que los partidos políticos tengan claro en qué deben usar los recursos públicos y por lo tanto hay un procedimiento de, digamos, de vigilancia, de fiscalización que está a cargo de la Oficina Nacional de Procedidos Electorales, que es el órgano competente en este caso, en el ámbito administrativo electoral, y también unas sanciones. Concretamente, lo que podemos conocer, hay que señalar que tenemos información periodística que se ha hecho pública, ¿no? No tengo una información precisa, pero lo que se puede advertir es que aparentemente habría el uso, se habría dado el uso del financiamiento público directo, que son recursos públicos, subsidios que el Estado le entrega a los partidos, pero para gastar en dos aspectos concretos. En principio, para gastarlos en el funcionamiento ordinario, el gasto, por ejemplo, de los comités partidarios provinciales, el Estado le exige, la ley de relaciones políticas le exige a los partidos políticos para lograr instricción, tener un número de comités partidarios provinciales, no menos de 65 a nivel nacional en las provincias. Entonces, para que estos comités funcionen, le asignan este recurso. Otra posibilidad es que también los partidos puedan adquirir mobiliario, puedan adquirir muebles incluso, ¿no? Entonces, para estos fines se entrega, ¿no? Para que los partidos se capaciten o capaciten a sus afiliados, a sus cuadros partidarios. Entonces, en la medida en la que el gasto, el recurso público, se use con esos fines, digamos que cumple la finalidad y preserva a los partidos de depender del financiamiento privado, cuando no del financiamiento pago que puede prohibir la fuente ilícita. Esta vez se supone que se han capacitado, pero la capacitación, y han pagado, pero la capacitación, porque así lo han sustentado. Es decir, han mentido. La capacitación no se ha dado. Correcto. Si acaso el recurso se usa con un fin distinto del previsto en la ley, la ley de partidos políticos, que se llama Ley de Organizaciones Políticas, establece eso como una falta muy grave, como una infracción muy grave, ¿no? Es de las más graves infracciones que se pueden cometer. Y la sanción es la imposición de una, digamos, multa que va entre 31 UITs y 100 UITs. 31 y 100 unidades impositivas tributarias. Además, con la pérdida del financiamiento público directo. Porque hay que decir que este no es un dinero que se le entrega para las campañas electorales. Es dinero, hay que decirlo de modo más sencillo, ¿no? Es dinero que se le entrega a fondos públicos para que los partidos funcionen. Para las campañas electorales hay un financiamiento público indirecto. Es decir, el Estado paga la propaganda electoral a través de los medios de comunicación, pero no les entrega dinero. El Estado le entrega dinero a los partidos políticos que logran representación en el Parlamento para que funcionen con independencia de algunos grupos fácticos o un poder económico que les pueda someter. Al efecto de garantizar las condiciones plurales. Entonces, si esto, si es como se señala en el informe, yo creo que hay que esperar a que sea la OMP la que se pronuncie en función de su competencia administrativa y electoral. Pero, de ser cierta la información que se ha propalado, entonces no se habría usado, estoy hablando de hipótesis, ¿no? No se habría usado el recurso público para el fin. Por lo tanto, se incurre en una infracción muy grave. Claro, pero está casi probado porque las personas involucradas han aceptado. Han aceptado en las cámaras, han dicho, ah, si no lo utilizamos, lo vamos a regularizar. Pero cuando ya lo presentaron en el informe en la OMP, pues, ¿no? Correcto. Eso, de todos modos, al órgano que le corresponde emitir el pronunciamiento oficial, digamos, en el ámbito de su competencia de supervisión de fondos partidarios, es a la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la Oficina Nacional de Procedidos Electorales. De todos modos, es conveniente esperar ese ámbito. Ahora, como usted bien lo señala, Karina, aquí hay dos niveles diferenciados. Yo estoy refiriéndome al ámbito administrativo electoral, cuyo órgano competente en el ámbito administrativo, valga la redundancia, es la OMP. Y si hay una impugnación de lo resuelto en el procedimiento administrativo sancionador o de fiscalización de supervisión de fondos partidarios por la OMP, si hay una impugnación, va al jurado nacional de elecciones. Pero de tratarse de alguna suerte de fraude en la forma de cómo se han rendido las cuentas, si se ha presentado información que es falsa, si se ha simulado, no nos olvidemos que hay informaciones todavía, perdón, investigaciones fiscales a cargo del Ministerio Público sobre casos de pitufeo, es decir, en la cual se presenta información que no es real en la forma como se reciben los fondos de campaña o cómo se usa el recurso público para el financiamiento partidario. Entonces, si se produce alguna simulación o se está presentando, se hace una suerte de montaje para destinar esos recursos a un sitio distinto, entonces ya podríamos hablar también de un ámbito penal, es un delito contra la fe pública, pero claro, habría que esperar en ambos casos para hablar sobre esencia cierta, que sean los órganos competentes los que se pronuncian. La pregunta que usted hace respecto al ámbito legal, yo le respondería a esto, pero habría que esperar siempre al pronunciamiento final de los órganos competentes. Claro, usted me habló de que se le podía imponer multa y se le podía simplemente determinar de que ya no se le cancelaba, ya no podía recibir financiamiento público. Esta cancelación es por un año, por dos años, por cinco años. ¿Cómo funciona la cancelación para recibir financiamiento público? La ley de partido lo que establece, la ley de relaciones políticas, es que se suspende, se pierde el financiamiento público en caso de que se incurre en un fraude de estas características. En el caso de que se usa el recurso público para una, digamos, actividad distinta de la ley. ¿Se suspende para siempre? Se suspende, se pierde el financiamiento público. Ah, se pierde, o sea, para siempre, porque no confían en ellos. El texto exacto es por utilizar el financiamiento público directo para fines diferentes de los señalados en la presente ley, o sea, si se usa para otra cosa que no sea para realmente capacitar a los afiliados, se incurre en una falta muy grave, una infracción muy grave. La sanción es, por la convicción de infracciones muy graves, como la que hemos señalado, una multa no menor de treinta y un unidades impositivas tributarias ni mayor a cien unidades impositivas tributarias y la pérdida de financiamiento público directo. Bueno. Estamos hablando de la pérdida. La pérdida. Ahora, para este fin, hay una primera instancia que es la gerencia y supervisión de fondos partidarios. Hay una segunda instancia administrativa que es el jefe de la OMP. Exitosa. Contra lo resuelto administrativamente por la OMP se puede impugnar ante el jurado nacional de elecciones. Mire usted lo peligroso, Karina, que en estas circunstancias nos permite apreciar que el Parlamento pueda acusar, hacer un juicio político contra los titulares de los organismos electorales que son los que les controlan en cómo se usan los recursos públicos del financiamiento o de las campañas. Es peligrosísimo esto que el Tribunal Constitucional ha propuesto que los miembros de los organismos electorales queden sujetos a un juicio político por parte del Parlamento. Más aún, habiendo visto cómo es que el Parlamento, este Parlamento que no tiene contrapesos, utiliza las facultades que la Constitución le asigna. Mire usted, es bien peligroso el escenario que estamos viendo de cara a esta información que surge.